Dale nomas que yo estoy grabando Dale nomas ¿Le doy? Dale dale, si dale 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 Ahora Ahora Dale culiao Dale culiao Dale culiao Sigue, sigue sentando Sigue, sigue sentando Nooo Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Subió? ¡Aaah! ¡Subió! Ahora sería un viejo de la mala Un viejo de la mala Concha de tu madre ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?